La lección bíblica para el día de hoy lleva como título conocer la verdad y vamos al nuevo testamento justo en el evangelio de san juan en el capítulo 8 y el versículo 32 dice así y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres el llamado final de dios para su pueblo en el contexto de la gran confusión de la gran babilonia en el contexto de la autoridad de las bestias que apocalipsis presenta es decir en el contexto de todas las doctrinas falsas de todo el error que se presenta como verdad espiritualmente en toda la confusión del mundo donde surge cantidad de interrogantes el ser humano debe aferrarse a la verdad y dice el texto y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces debemos aferrarnos a la verdad y donde podemos encontrar la verdad que de paso filosóficamente está en tremendas discusiones la verdad a tal punto que la mayoría prefiere decir no hay verdades absolutas solo hay verdades relativas pero la palabra del señor es verdad la verdad dice san juan el capítulo 7 y el versículo 17 el que quiera hacer la voluntad de dios dice acá conocerá si la doctrina es de dios o si yo hablo por mi propia cuenta y luego complementa san juan 17 17 santificalos en tu verdad y dice el texto bíblico tu palabra o sea las sagradas escrituras antiguo nuevo testamento toda la escritura que fue inspirada por el señor dice tu palabra es verdad entonces la clave de todo es precisamente la santa biblia porque porque la palabra del señor nos presenta las doctrinas verdaderas por ejemplo el tema de la segunda venida de cristo jesús está bien claro acá pero hay otros temas que también la biblia tiene base suficiente para decirnos esta es la verdad y que el enemigo ha tergiversado tremendamente y está aprovechando para sembrar cuanta semilla del error y de la mentira pueda él sembrar principalmente hay dos temas donde el enemigo está trabajando fuertemente y en el tiempo final de la historia lo hará con todo el énfasis en el conflicto de los siglos en la página 645 menciona los dos errores dice así merced a los dos grandes errores y luego explica el de la inmortalidad del alma o no y el de la santidad del domingo 2 satanás someterá a la gente bajo sus engaños a estos dos errores satanás le está apuntando todo su potencial para poder engañar al mundo entero así que tengamos mucho cuidado estemos bien seguros en la palabra del señor aferrémonos a la palabra del señor y ella nos dirá inmediatamente esta es falsedad y nos asegurará esto es verdad que lecciones podemos aprender para nuestra vida dos lecciones la primera el evangelio san juan 17 17 afirma que la palabra de dios es la verdad ya que es la santa biblia que nos presenta a jesús quien es la verdad nos presenta los mandamientos de dios que son la verdad y nos habla de la iglesia de jesús también como la verdad por eso la santa biblia sigue siendo la palabra de dios que nos hace verdaderamente libres y dos que tú y yo seamos libres de todo error espiritual y seamos verdaderos promotores de las verdades de dios para este tiempo final de la historia que dios te bendiga soy abrolero recuerda hoy es el día de tu salvación